Nos encontramos en una gran fiesta, hoy es el aniversario número 85 de La Sobera. Ya le damos las felicitaciones a toda esta gran familia y por eso nos acompaña Rodrigo Piñeiro, él es gerente de marketing. Bueno, le felicitamos también a él en nombre de toda la gente también de Venus Media. ¿Cómo le va? Y supongo que ya disfrutando de esta gran noche. Sí, así es. La verdad que estamos muy contentos. Son 85 años de un legado que continúa justamente. Realmente este evento y toda nuestra historia no hubiera sido posible sin nuestros clientes, nuestras marcas que representamos, nuestros colaboradores. Así que realmente estamos muy orgullosos, muy contentos y para poder seguir festejando justamente que esto es algo que recién arranca también. Bueno, y por supuesto también siempre lo que le caracteriza a De La Sobera es entregarle la mejor calidad a todos sus clientes, que genera esta fidelidad para hoy cumplir casi ya 90 años. Falta poquito para los 90 años. Así es. Y la verdad que lo hemos cumplido otros 85 años más. Mira, la verdad que tenemos marcas como Masi Ferguson, tenemos marcas como JCB, como Renault, también tenemos marcas como Localiza, Chevrolet, que nos hacen ser una compañía con mucho compromiso con la calidad, mucho compromiso con la excelencia y esto realmente se lo debemos a todos nuestros clientes. ¿Qué es lo que se viene ahora? ¿Cuáles son esas novedades? Bueno, ya se va terminando de a poquito el 2023, pero llega un nuevo año seguramente con muchas sorpresas. Y realmente tenemos muchos lanzamientos también en nuestras marcas. Para nosotros es un compromiso poder seguir innovando, poder seguir aportando tecnología, poder seguir estando cerca de nuestros clientes. Tenemos más de 17 subcortales estratégicas en todas las ciudades del país y eso realmente es un compromiso muy grande que tenemos, tener una cobertura de tener justamente esa cercanía con nuestros clientes. Así que bueno, se vienen muchas cosas muy importantes para nosotros y para nuestro país. Bueno, nuevamente felicitaciones, que disfruten de esta gran fiesta y por muchísimos años más. Muchas gracias, que pasen bien. Bueno, de esta manera entonces festejamos los 85 años de la sobera. Ahora sí te dejo con más canciones por Venus.